Amigos del blog de la lucha, frente a nuestros micrófonos y nuestras cámaras, el imposible terminando una lucha que desde un principio fue una lucha fácil para la facción de los mexicanos. Así es, nos están poniendo rivales fáciles, no sé qué pensaban, les dimos con todo y pues bueno, ganamos fácilmente, espero se sigan preparando, no hay imposibles para el que lucha. ¿Comentarte imposible? Hubo un tema ahí por el nombre anterior con Fuerza Guerrera, ¿ya no hay malentendidos acerca de ese tema? Pues yo ya renuncié a ese nombre, ya tuvimos unos malos entendidos el profesor y yo, ya quedamos, yo le pagué el nombre, no me regresa el dinero, no pasa nada, yo ya no pienso usarlo, yo soy el imposible y seguiré luchando como el imposible. Perfecto, vemos que ya tenías un camino creado con el imposible, lo estás retomando y qué mejor que con esta facción de los mexicanos, vimos en el bandido Jim que te enfrentaste por el campeonato caos del emperador azteca y hoy haciendo pareja con él y obteniendo este valioso triunfo. Efectivamente y sí, gracias a la gente que siempre me ha apoyado, me mandaban mensajes diciendo, tú eres el imposible, no necesitas otro nombre y disculpen gente por no haberles creído en ese momento, ahora sé que soy el imposible, que soy inmortal y lucharé hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias para el blog de la lucha, ¿algo que deseas agregar imposible? Disculpen la voz, soy un poco ronco, pero no importa, soy inmortal.